Los trabajos que se realizaron en la Casa Carnaccini son la puesta en valor del edificio, principalmente la fachada, se empezó por ahí, se hizo toda una reparación y puesta en valor del interior también de la casa, que estaba muy deteriorada, con filtraciones, con humedades, zócalos por reparar, puertas, parte de la instalación eléctrica y se agregan cosas que faltaban a la casa, como luminarias, parte de señaléctrica, información propia del museo para que esté disponible, digamos, se está haciendo un trabajo en equipo en cuanto que se están resolviendo varios francos a la vez. El criterio para trabajar fue la puesta en valor de patrimonio, entonces esa es la premisa que mueve el resto. El criterio es llevar la casa a su estado original, hice trabajo con los materiales con los que estaba hecho anteriormente, se respetó lo que había, lo que hizo fue ponerse en valor lo que estaba, que estaba deteriorado. La casa queda muy parecida a su estado original, incluso se hizo una réplica de la puerta original, del portón de entrada, que era como estaba la casa y en la parte del jardín también se trató de parquizar con especies típicas de esa época. Estos lugares son importantes de conservar porque aquí está la historia de la gente que conforma este partido. Esta casa puntualmente es referencia en Ballester, además porque fue un punto de encuentro de los artistas de esa época, de Rivamonte, de Beláez.